Chicos, hoy me he levantado hater, así que voy a hacer este tren con cosas que no me gustan de Australia. Obviamente, todo son tonterías de enclave de humor. La primera y obvia es que está lejos de todo. O sea, no puede ser que estemos tan abandonados en este mundo, que incluso para ir de una ciudad a otra en coche las distancias son enormes. Y obviamente, para visitar a mi familia en España, o si eres de Latinoamérica, pues tienes que estar ahí dos días volando y además, pues lo que vale el pasaje de avión. Así que no me gusta eso. Lo segundo son los enchufes con botón. O sea, llevo un año aquí y cada día me levanto sin batería en el móvil porque no hay manera de acordarme de que le tengo que dar al interruptor para que se me cargue el móvil. Si no, el enchufe no funciona, no hay electricidad. Lo odio. Tercero, las alfombras de estar en casa. ¿Sabes? Cuando estás andando en todas las habitaciones, hay este tipo de alfombra que siempre acumula suciedad, ¿no? Que no me gusta ni al tacto, que encima da calor en verano. En invierno sí que da un poquito de calor y va bien, pero no me gusta nada. Para limpiar son súper complicadas y es que siempre están manchadas, no me gusta, me dan asquito. Cuarto, que me cobren extra por la leche vegetal cuando me pido un café. En España eso hace siglos que no pasa, al menos en Barcelona, en Madrid y las ciudades principales lo odio. Si lo quieres descafeinado, te cobran de más. Si quieres leche vegetal, te cobran de más. Harta. Relacionado con esto, no me gusta que me cobren comisión por pagar con tarjeta. Yo nunca llevo efectivo encima, así que siempre pago con tarjeta. Y aquí te cobran comisión siempre. Son unos céntimos, pero va sumando céntimos, céntimos, céntimos y al final es bastante dinero. Seguimos. No me gusta que no respete los pasos de cebra. Aquí la prioridad del peatón no existe. Siempre son los coches y tú tienes que poner ahí en medio de la carretera para que no te atropellen y frenen. No me gusta. Y relacionado con esto, que los semáforos en rojo son interminables. O sea, si tú quieres pasar, nunca vas a estar en verde. En cambio en rojo te puedes ir a 10 minutos esperando para poder cruzar una calle. Horrible. Seguimos. Que todo cierra muy pronto. Obviamente ya sabemos que en Australia todo cierra pronto. Pero todo es todo. Tiendas de ropa, los bancos, cafeterías, restaurantes, obviamente las discotecas. Si te gusta salir de fiesta, no me gusta, no me acostumbro porque ya sabemos que en España lo hacemos todo a última hora. ¿Qué más? Que cobren más los domingos o los public holidays. Yo sé que la gente que trabaja en hospitality cobra más si estás trabajando esos días. Pero a mí como cliente me da rabia que tenga ahí un 10% de más. Simplemente porque sea domingo o porque sea un día festivo. No me lo cobres a mí. Yo soy el cliente. A mí no me lo cobres. Y por último, los certificados. Para trabajar en los diferentes sectores de Australia te van a pedir certificados. Y eso da un poco de pereza porque tienes que pagarlos y te los tienes que sacar. Aparte caducan, o sea, los tienes que ir renovando. Y no solo eso, sino que te mudas de un estado a otro. Te lo tienes que volver a sacar porque no es válido. No me gusta. Chicos, no me gusta. ¿Qué opináis vosotros?